Otra vez, aplauso Karateka Más atrás, más atrás Aplauso a Gomela No, usted más, usted es Otro aplauso a Gomela De Karateka, aplauso a Karateka Ahí, ahí, ahí Pero mire la cámara Ya Aplauso a Karateka A ver Ya Y aplauso a Gomela Otra vez Otra vez, otra vez A mí no, a mí no, a mí no ¿Cómo le decís a tu tía? ¿Cómo es? Venga, venga Mamá Le da baje haro y a la humanidad Tía que lasts, con niñas Sí, sí Qu случилось a mí no lo queació